Amor Soñé que la querías, ay amor, no te estoy amenazando, pero yo preferiría que jamás, ni por horror, ni por equivocación, porque no soportaría. Si te llego a ver con otra mujer, ¿para qué te digo? Más te vale ser por tu propio bien, hombre fiel conmigo. Si te llego a ver con otra mujer, si me das motivos, puedo ser lo peor, puedo a lo mejor. Amor Amor Yo soy buena y tengo calma, pero hay cosas, tú lo sabes, que nos llegan hasta el alma, ay amor, por mis ganas de tenerte, por mi miedo de perderte. Puedo ser terrible, amor, puedo perder el control, porque no soportaría. Si te llego a ver con otra mujer, ¿para qué te digo? Más te vale ser por tu propio bien, hombre fiel conmigo. Si te llego a ver con otra mujer, ¿para qué te digo? Más te vale ser por tu propio bien. Hombre fiel conmigo, si te llego a ver con otra mujer, ¿para qué te digo? Más te vale ser por tu propio bien. Y para qué te digo? ¡Gracias! Y para qué te digo...